Oye, negro, ¿qué quieres? A visitar a mi colega. ¿Qué hay contigo? Ah, sí, sí, negro, lo siento. ¿Cómo te ha ido? ¿Eso es todo? ¿Ni un abrazo? Ah, claro que sí, negro, lo siento. ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿y por qué la pipa? Ah, hay una pizzería que pinta encima de nuestros grafitis. Son obras de arte que darle una lección al dueño. Está jodiendo a Grove Street, ¿te apuntas? Como siempre. Vamos, perrete. Oye, negro, enséñame cómo conducen en la costa este. Oye, ¿y el viejo rey sigue con la peluquería? Sí, el puto viejo andrajoso. Hace años que perdí un tornillo. Me voy a dejar que ese fósil se acerque a mi cabeza, negro. Bueno, creo que dirá que me corte el pelo. Como sea, tienes cinco minutos. Te cortaré el pelo igual que DJ. ¿Y cuándo te largas? No me voy a largar. Estoy pensando en quedarme. ¿Por qué? Mi familia y mis colegas están aquí. Siempre hemos estado aquí, idiota. Ajá, pero ahora he vuelto y sé de lo que me estabas perdiendo. Pero no me pidas un beso en el culo ni nada, ¿ok? Siempre serás un negro ahuevado. Sí, claro. Gracias, bro. Por favor, toma asiento, CJ. Aún soy el mejor en lo que hago. Ahí lo tienes, hijo. Es bueno traerte de vuelta, hijo. Mierda, te dije que estaba loco, negro. ¿Y esas pintas de mierda? Como sea, mira allá atrás. Es ridículo. Nadie respeta al barrio, negro. Estás flacucho, CJ. Anda y come algo. Yo voy a acabar con esto y después me ocupo del asunto, ¿ya? Todo está muy bien preservado, señor. Delicioso y quesoso. Saca el dinero, esto es un atraco. Ryder, no que otra vez. No soy yo, puta. Nadie más es tan enano como tú. Compadezco a tu padre. Verga, nos cacharon. Nárguémonos de aquí. El viejo CJ ahuevado. Puto ahuevado. Verga, corre. No crean que los dejaré escapar tan fácilmente. ¿Y qué esperas, negro? Llévanos al barrio, hijo de puta. Será mejor que te pases a ver a Sweet. Está como loco con lo de los grafitis. Hasta luego, negra. Kaep our house. No crean que los haig que ya les va. No crean que los chauves las dij販. No crean que los haig consiguí. Aquí tienes dentro.